Viene, 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 viene para todas las banderas cumbianderas sonideras. Takataka, 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 takataka... Anda la meio metro, ya estaba bailando el medio metro Richard, que baila la pequeña Nicole Va allá, va acá, va allá, va acá, va allá, va acá Y todas las banderas, cubianderas, son beiré, caguameras que la baila, que la goza Y en la pista, en la pista se destroza Anda la medio metro, que baila el medio metro, solito el medio metro Mira Richard, este va el salto de la muerte con el mediometro, mira Mira el salto de la muerte, a mediometro No miren que es así, mediometro, te puedes quebrar una pata Sonideros en Movimiento TV La goza la acompaña, toda la bandera, cumbia mera, sonidera Mira nomás, ahí viene el paso del chavito, mediometro El paso del chavito, mediometro Eso, 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 eso Eh, 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 andale medio metro Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ven que es esa voz, vamos a bailarla Eh, 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 eh Ya está bailando el bocho, bebe leche, bocho, bebe leche Bebe leche, bocho, bebe leche Ya está bailando la cholostrufia, Richard Ya está bailando la cholondrina A ver si ya dejas uno pa' compadre cholondrina Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Eh, 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 eh Sonideros en Movimiento TV Ándale Richard Avientale el paso de la chaquetita en las cámaras de Richard Bocho Ahí te va la chaquetita Richard, ahí te va la chaquetita Richard Eh, 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 eh El paso del caballito bocho